Y yo... Sonó la campana y el fin de semana se deja ver La estigo de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real, no parece natural, metal Así que apenas apelar, que te pongas freno cuando te ponas sudado Amale el video pa' sentir tu show, te enseñas a ti niña pa' llamar la atención Te mantienen tensión, sin bajar la presión Y su voz tiene el corazón, y fecha la inspiración Estoy vampiro bien de mente En el oscuro y sin la gente Ven despacitucamente Amarradito bien de mente Si esta, vamos a bañarnos en la orillita Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Oh, 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 oh ¡Gracias!